Sorpresiva llegada de carabineros, cuatro vehículos cerca de ser fiscalizados, pero dos aceleran. Una mujer queda en medio del control policial, mientras que los otros intentan escapar. La cámara del radiopatrulla grabó lo que no sería un simple procedimiento, nadie quería ser controlado. La situación escaló tanto que carabineros intervino. Dos hombres abatidos que en primera instancia nadie sabía quiénes eran, pero con el paso de las horas lograron conocer sus nombres. Ambos son venezolanos y en situación migratoria irregular. Uno de estos era el conductor de uno de los vehículos que, digamos, en definitiva se opuso a la actividad por parte del personal policial. Y el segundo de los fallecidos corresponde a un copiloto del segundo vehículo que se dio a la fuga. Y aquí están, según el Ministerio Público, realizando la fiesta clandestina al aire libre en un sector industrial de San Bernardo. De acuerdo a los antecedentes, quienes participan son en su mayoría extranjeros. De hecho, los 14 detenidos son de nacionalidad venezolana. Fuera de la empresa hay 10 vehículos con sujetos extranjeros, con música de alto volumen, efectuando tiros o disparos al aire y consumiendo alcohol en día que están bajo los autos, bailando en la vereda. O sea, si ustedes vienen los fines de semana, se van a dar cuenta que de verdad esto es tierra de nadie en la noche. De domingo a lunes hay una fiesta, pero increíble. Se llena de autos, toda esta esquina se llena de vehículos. ¿Aquí en la calle? Aquí en la calle. Música, todo chancho, alcohol, de todo. Y la historia se repitió, pero habrían más sorpresas porque uno de los detenidos cuenta con una orden de expulsión vigente ya que entró por un paso no habilitado y de otros 11 no hay certeza que sus identidades sean realmente las que dieron. Una de las personas está con un proceso de expulsión en trámite. Efectivamente, a partir de marzo del año 2023 fue notificado de esta situación y está en proceso en definitiva de ejecutarla correspondientemente. Pero no era el único porque uno de los abatidos, de acuerdo al nombre que maneja el Ministerio Público, también contaba con una orden de expulsión desde abril de 2021. Ahora la Fiscalía trabaja en acreditar los nombres para dirigir la investigación. Se vio acreditado de manera íntegra el criterio Valencia. En ese contexto, todos los imputados que en principio no tenían cédula chilena y estaban en situación irregular, se decretó su prisión preventiva. Un hombre abatido que no debía estar en Chile hace más de tres años, pero seguía de manera irregular. Se concretará la medida contra el segundo imputado, trabajo pendiente que podría recién materializarse luego de la escandalosa discoteca al aire libre. La investigación arrojó revelaciones inesperadas. La Fiscalía descubrió que dos de los detenidos omitieron ante carabineros que ya tenían Ruth chileno, con la intención aparente de ocultar que eran buscados por otros delitos. La información encendió las alertas y se espera que se haga una revisión de casos similares que afecten la seguridad pública. La Fiscalía